Hace un día maravilloso y no, 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 no os voy a engañar, o sea, me encanta este tipo de día Los días nublados con lluvia, ahí es donde hacen las obras, que siempre me molestan Voy a grabar ya porque si no grabo ya me parece a mí que van a empezar con las obras y me van a molestar Así que vamos a grabar A ver, te puedes, te puedes callar un momento, gracias, porque voy a, estoy hablando yo, ¿vale? Don Diablo, por favor, déjame hablar, muchas gracias, aquí tenemos el cafelillo Y aquí tenemos a Luna, Luna, mírame, ¿qué haces siempre en la cama? No te entiendo Se queda como pensando, ¿qué he hecho? No he hecho nada, solo estoy en la cama Voy a grabar, ¿vale? Así que si hago un poco de ruido, nada, no te molestes, ¿vale? No tardo mucho No preguntéis del porqué de ese puñetazo así de gratis a Batman, me apetecía, ¿vale? A veces me apetece ser un poco rebelde, ¿no? Aquí tenemos el cafelillo de hoy en el vaso normal, en el vaso de Colombia, viva Colombia Ese es el vaso normal, el vaso en el que simplemente salen en vídeos en los que no son teorías, ¿vale? Hay un vaso para las teorías y hay otro vaso que son para vídeos normales como este Vamos a darle un turbillo para tener poder A lo largo de todo este vídeo Ahora que me estoy viendo con esta bandana, parezco el típico mafioso del GTA San Andreas En plan, yo, what's up, nigga, I'm gonna kick your ass Me veo súper raro, no sé por qué, pero me veo súper raro Y estoy pensando en hacerme un cambio, un cambio en el pelo Cambiarme el color del pelo, hacía ya bastante tiempo que no me lo tenía Y quitarme la bandana, pero es que tengo el pelo tan sumamente largo Lo que es, me llega hasta aquí más o menos el flequillo Y no me gusta como me queda y no quiero salir así en los vídeos Así que me pongo la bandana para estar guapo, ¿no? Sí, yo creo que sí, es eso, viva, sí, sí Hoy vamos a tratar un vídeo que sinceramente no pensaba hablar de este tema Sí es cierto que me enteré pues hace dos días sobre esto De hecho me enteré ayer por la mañana No iba a hablar de este tema, pero en el vídeo que subí ayer De youtuber secuela en el concierto de BTS Pues me pusisteis en los comentarios que esperabais que fuese este vídeo Es decir, que ayer esperabais que subiese este vídeo Entonces vi un comentario y vi a bastantes personas que Digamos que de alguna manera pues les gustaría, les gustaba, les gustó Les gustaría saber mi opinión acerca de este tema que ha pasado Pues hace un par de días atrás Lo que pasa es que yo llegué tarde, me he enterado tarde Porque como vivo aislado en el mundo de las teorías Vivo aislado haciendo vídeos Vivo aislado de las redes sociales durante un día Y se lía pardísima, en plan se lía súper súper hardcore Y entro a Twitter y veo que tenemos un tweet Bueno, un hashtag súper importante que es Army es independiente Y yo, ¿qué? 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 ¿qué estás diciendo? ¿Cómo ha pasado esto? Si solo he estado ausente un día de las redes sociales O sea, ¿por qué? Así que más o menos como que me puse un poco al día Investigué sobre el tema Y pues la verdad es que me ha hecho bastante gracia Sobre todo algunos tweets Aunque a muchas otras personas pues es cierto que no le ha hecho tanta gracia Como por ejemplo a mí Yo me suelo tomar las cosas como un poco con humor Me suelo tomar las cosas un poco más Un poco con más de positividad Siempre intentando ver el lado bueno de las cosas No directamente ver el lado malo Que sí es cierto que, bueno, pues puedo llegar a entender Que a X personas pues les moleste Lo que ha pasado con BTS estos días Pero si te paras a pensar fríamente A pasar, no, a pensar, hermano Deja de hablar tan rápido Si te paras a pensar fríamente Te das cuenta de que no tiene sentido Es decir, no tiene ni pies ni cabeza esta historia Así que empecemos por el principio Porque no vamos a empezar por el final Hermano Esta historia se remonta a un par de días atrás Exactamente, no lo sé Cuatro o cinco días atrás En el que parece ser que una chica No sé si china Evidentemente creo que no era muy fan de BTS Y evidentemente creo que no era del fandom ARMY Creó como una especie de hashtag En el que decía Que BTS, bueno, ARMY Ha arruinado el K-Pop Es decir, el fandom de BTS, ARMY Nosotros hemos arruinado el K-Pop Fue un hashtag que se hizo algo, algo viral O sea, cuando las ARMYs vieron ese hashtag Pues investigaron y de alguna manera Pues llegaron a la conclusión De que no necesitábamos pues estar En el fandom del K-Pop Lo cual no tiene sentido Porque es como BTS Cantan K-Pop Por lo cual entonces Nosotros somos un fan de K-Pop El día de mañana Imaginaros que BTS empieza a hacer Rock and Roll y Heavy Metal Pues a lo mejor Dejaremos de ser el fandom del K-Pop Por ser el fandom rockero El fandom de otro estilo de música Pero por ahora BTS La música de BTS es K-Pop BTS está en el género llamado K-Pop Por lo cual no tiene sentido Que si ellos cantan K-Pop Nosotros seamos pues de otro fandom O sea, o que ni siquiera Pertenezcamos a este fandom Lo cual me hace pensar lo siguiente En el caso de que algún día Fuese a ser verdad O algún día llegase a pasar algo así La verdad Si os paráis a pensar fríamente August D, Suga ya lo decía El K-Pop Los premios del K-Pop Para mí no son suficientes O sea, como que de alguna manera Si algún día dejamos de ser Parte del K-Pop Estaríamos digamos Como que jugando en otra liga Pero sinceramente Creo que es algo Que no va a pasar nunca Entonces creo que No deberíamos darle Muchas más vueltas A este tema Me ha hecho un montón de gracia Pues todos los memes Y los tweets Que ha creado ARMY Respecto a este tema Como para reírse de eso Es decir De alguna manera Ellas y bueno Ellas y ellos ARMY Sabíamos que esto Era mentira Pero de alguna manera Como que lo hemos intentado Hacer gracioso De alguna manera Hemos intentado Reírnos de todo este tema Para no hacerlo Pues serio Porque realmente No tenía nada de serio Es evidente que no podemos Salirnos del fandom Del K-Pop Seguimos siendo ARMY Y seguimos siendo Fans del K-Pop Seguimos perteneciendo Al fandom del K-Pop Bajo el nombre de ARMY Hay personas que se han ofendido Y hay personas que se han molestado Hay una cuenta Que me parece que se llama Naciones Unidas De las Kapopers Unidas O algo así Y claro Cuando se ha liado Todo este tema Estaba como todo Muy on fire Pues de alguna manera Como que las personas Han empezado a seguir A esta cuenta Pensando que esta cuenta Era una cuenta Que de verdad Era Naciones Unidas De las K-Popers Kapopers Unidas Como por favor Luego salió Que era broma Que toda esa cuenta Pues estaba como Para cachondearse Que estaba para Para hacer un poco de gracia Que todo era mentira Evidentemente Y que vamos Y que seguimos Y vamos a seguir siendo Parte del fandom Del K-Pop A las personas que se han ofendido Con este tema La verdad Deciros que no le prestéis Mucha atención a este tema Porque evidentemente No ha sido algo oficial O sea No vamos a salirnos Del fandom del K-Pop Pero no sé si poneros A lo mejor os pongo Algunos memes Que la verdad Os prometo Que yo me he reído Con esos memes Lo que no está escrito Claro Como somos Una nación independiente Ya nos hemos independizado Del fandom del K-Pop Y han salido Un montón de De hashtags Por Twitter De que necesitábamos De que para ser parte Del fandom de BTS De ARMY Necesitabas tener Unos pasaportes Que supongo que veréis en pantalla Sobre todo un tweet Que también me gustó bastante De una chica Que me lo puso No sé si lo ha hecho ella No sé quién ha hecho ese meme Pero es como muy gracioso Porque era como Un continente Y ese continente Como que tenía Varias ciudades ¿Vale? Varias ciudades De canciones de BTS Es decir Yo quiero vivir en Idol Ah pues yo quiero vivir en Fake Love No yo quiero vivir en Spring Day Y es súper gracioso Porque le han dado ese toque humorístico Y la verdad es que Me quiero imaginar Las caras de los chicos Ahora que están pues Del tour El tour mundial Sus caras al ver Algo como eso Es como Madre mía La que lia ARMY O sea ARMY ARMY La liáis de una manera La verdad es que La cara de Sobre todo de De RM De Nanjun Tiene que ser como ¿Qué me estás contando? ¿Qué está pasando aquí? Pero bueno Que ha sido algo gracioso ¿Vale? Mi opinión es básicamente eso No voy a enrollarme mucho más Con este vídeo Mi opinión es súper Súper sencilla Y súper básica ¿Vale? O sea Cuando salgan este tipo de cosas Evidentemente Digamos que los inicios De este hashtag Que era BTS Bueno el fandom de BTS El fandom ARMY Ha arruinado el K-pop Digamos que eso sí Es algo malo Porque hay muchas personas Que hablan mal Del fandom de ARMY Pero no voy a meter en ese terreno Porque es muy resbaladizo O sea no voy a generalizar Es cierto que hay personas Que se hacen pasar por ARMY Y son malas personas Es decir Son malas personas Que no miran por sus idols Y no miran por nadie Simplemente miran por su interés propio Ese tipo de personas Están en el fandom de ARMY Están en el fandom de EXO Están en el fandom de Super Junior Están en el fandom de SHINee Están en todos los fandoms Es decir Hay personas que son más buenas O menos buenas Lo que quiero decir con esto Es que no quiero que La gente de otros fandoms O la gente que ni siquiera conoce a ARMY Generalice de esta manera Y digan que todos son iguales Porque es cierto que hay personas así Pero hay personas que no son así Para poneros un ejemplo Es como decir que una persona Por el hecho de haber nacido En otra parte del mundo Ya claro Es que a mi me dicen Que esa gente De esa parte del mundo Son super malas personas Y no merecen vivir Vale Pues quizás en esa parte del mundo Si es cierto Que nacen personas Que oye Pues son malas personas Y hacen daño a los demás Pero eso no quiere decir Que todas las personas Que nazcan en ese sitio Sean malas Ese es el ejemplo Más o menos Que os quiero poner por delante Para que entendáis Que sí Hay personas que no saben Lo que hacen Bajo el nombre Bajo el fandom de ARMY Pero también hay personas Que creo que somos La gran mayoría Que tenemos dos dedos De frente Y sabemos Cómo funcionan las cosas Sabemos tomando las cosas Con humor Y con positividad Que parece que hoy en día No se pueden gastar Ni una broma Porque la gente se ofende Entonces es como otro Vídeo de opinión Me he hecho daño en el dedo Es como una especie De vídeo de opinión Hoy también Iba a subir el vídeo de V.A.V Pero al final Pues parece ser Que se va a tener que Atrasar para mañana Me voy a París Voy a preparar bastantes vídeos Entre ellos La reacción a V.A.V Hablando un poco del grupo Ya sabéis que Me he enganchado bastante Si no habéis visto el vídeo De tienes que escuchar Este grupo de K-pop Lo tendréis por aquí arriba Para que lo podáis ver Dios que me muero Que me muero Estoy preparando también Otro story time Y evidentemente Otro vídeo de teorías Que probablemente Este estos días O sea Hay bastantes vídeos Para cuando Para los 3-4 días Que estaré fuera de casa Me voy el jueves Y creo que hasta el martes No llego 4-5 días Estaré fuera de casa Pero para que tengáis vídeos Pues os dejaré bastantes vídeos En el canal Y evidentemente Si me seguís Tanto por Twitter Como por Instagram Pues veréis mis aventuras Por París Veréis mis aventuras Por Portugal Porque tengo un vuelo Y entonces tengo que estar 7 horas en Portugal Y a lo mejor Pues grabaré algo por allí Evidentemente Subiré historias Intentaré estar al tanto de todo E intentaré traeros Los mejores vídeos Que os haya podido traer En todo lo que va de año Porque se acerca La semana más importante De toda mi vida De alguna manera Quiero que os sintáis Como que habéis podido ir Al concierto de BTS Conmigo Mediante todo lo que yo Voy a intentar grabar Así que dicho eso Me despido Espero que os haya gustado El vídeo Tomaros todo con humor Vamos a intentar Ser un poco más optimistas Y un poco más positivos En cuanto a todo lo que vemos Por internet Y sobre todo por Twitter Que el Twitter Es un desmadre total Dicho eso Un like Se agradece Suscríbete al canal Si no lo estabas todavía Sígueme en mis redes sociales Comparte el vídeo Con tus amigos Y nos vemos en el siguiente vídeo Que probablemente sea mañana Un besazo Os quiero con todo mi heart Con todo mi corazón Con todo mi corazón Y nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por ver el vídeo Y adiós Me voy ya Me voy de aquí Adiós Chau 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 Chau